Música Buenos días queridos hermanos en Cristo Jesús Hoy la celebración eucarística correspondiente a la decimasecta semana del tiempo ordinario desde Televida, el canal católico de la familia República Dominicana Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Televida Oremos por los difuntos Yolanda Viuda Novoa, Julio Fermín, Denis Pueyo, Willy Félix, José Altagracia Guillermo, Rafaela Inirio, Eraní Félix Sánchez, Felicita Trinidad y Juana Abreu Hoy la iglesia nos recuerda la memoria de Santa Brígida Quien decía, Cristo murió por mí y yo, ¿qué haré por él? Brígida significa fuerte y brillante Lo que nos invita a preguntarnos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros por nuestro amado? Con mucho gozo y esperanza nos ponemos de pie para recibir al reverendo padre Robert Alcántara Y al diácono Rafael Martínez para dar inicio a nuestra celebración Música El Señor, el Señor está aquí Derramando su amor sobre ti Y cantemos para él Entonemos a una voz Y cantemos para él Entonemos a una voz Abba Padre Venga a tu reino 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 En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Este con todos ustedes Agradecemos mis queridos hermanos y hermanas a Dios Que nos da la oportunidad de celebrar esta Eucaristía Con ustedes que están aquí en este lugar Y con todos los que nos siguen desde sus hogares A través de los medios de comunicación Agradecemos porque Dios ha querido venir hasta nosotros Ha querido hacerse uno con nosotros Vamos así pues A disponer nuestros corazones Para vivir este encuentro con Dios Para vivir este encuentro con nuestro Señor Que ha venido hasta nosotros Para esto vamos a reconocer ante Él que somos pecadores Vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia Porque hemos pecado contra Él Defensor de los pobres Señor ten piedad Señor ten piedad Refugio de los débiles Cristo ten piedad Cristo ten piedad Esperanza de los pecadores Señor ten piedad Señor ten piedad Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Que Él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna En esta fiesta de Santa Brígida Glorifiquemos al Señor Gloria alabanza Gloria alabanza Gloria alabanza al Señor Porque es padre Porque es padre Porque es bueno Porque es grande Hizo el cielo Porque es padre Porque es bueno Porque es grande Por su amor Gloria alabanza Gloria alabanza Gloria alabanza Gloria alabanza Gloria alabanza Gloria alämänza al Señor, porque envía su Espíritu con su vida y con su amor, porque envía su Espíritu con su vida y con su amor. Gloria alabanza, gloria alabanza, gloria alabanza al Señor, gloria alabanza al Señor. Oremos, oh Dios, que guiaste a Santa Brígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo, concédenos que, siguiendo fielmente tu llamada, te busquemos en todas las cosas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora, atentos, la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, judad, la palabra del Señor, los que entráis por esa puerta para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, que habitaré con vosotros en este lugar. No os creéis seguros con palabras engañosas, repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotáis al forastero, al huélfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mar. Entonces, habitaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, desde hace tiempo y para siempre. Mirad, vosotros os fiáis de palabras engañosas, que no sirven de nada, de modo que robáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis inciencio a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después entráis a presentaros ante mí en este templo, que lleva mi nombre, y os decís, estamos salvos, para seguir cometiendo esas abominaciones. ¿Creéis que es una cueva de bandidos? Que este templo que lleva mi nombre, atención, que yo lo he visto, oráculo del Señor. Palabra de Dios. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Mi alma se consume y anhela a los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos, sus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de valuarte en valuarte. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? El evangelio de hoy está tomado según San Mateo. En este evangelio se nos presenta la parábola de la semilla. Nos daremos cuenta que nos dice a cada uno de nosotros su revelación. Escuchemos con atención la palabra del Santo Evangelio. Los proclamen aleluya, que mi boca alabe al Señor, que mi mente repita con el corazón. Tus palabras son fuentes de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear, se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces, fueron los criados a decirle al amo. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al arrancar la cizaña, podrían arrancar también el trigo. Déjenlo crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavilla para quemarla. Y el trigo, almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Agradecemos al reverendo diácono Rafael, la proclamación de este santo evangelio, a los demás lectores, parroquia Asunción de Nuestra Señora, ¿cierto? En Lucerna. Tengo gente por ahí, ¿eh? Tengo mi gente por ahí. Agradecemos a Dios que nos regala esta hermosa palabra. Miren, justamente hace poco comentaba yo, compartía con una persona, y le decía, yo no sé de dónde es que la gente saca, que porque una gente esté yendo a la iglesia, ya es santo. Yo no sé de dónde que han sacado esa idea. Pero mira lo que haces y dice, ¿qué cristiano? Sí, pero ¿de dónde es que tú sacas que porque yo esté yendo a la iglesia, porque yo me haya bautizado como cristiano y porque yo esté buscando de Dios, yo soy perfecto o yo voy a hacer todas las cosas bien? Pues es justamente lo que encontramos en esta liturgia de la palabra del día de hoy. Y es una de las cosas que nos enseña también Santa Brígida. ¿Qué es lo que pasa? Miren, miren, miren lo que hace Brígida. La Brígida, cuando niña, era una muchachita buena. Inclusive Dios se le revela siendo niña, Dios se le manifiesta. Y ella de pequeñita fue una muchachita buena, pero no todos los muchachitos son tan buenos. Y más hoy, que los padres no le ponen reglas a muchos muchachos y los muchachos andan por ahí haciendo y deshaciendo. Pero bueno, después le pintan una cara a los papás y son los niños más buenos. Y por ahí, y cuidado, miren que le hable duro a un muchacho ajeno ahora. ¿Cómo vamos a echar para adelante? Si no se puede corregir. Pero bueno. Pero luego en la adolescencia también Brígida es una adolescente bien portada. O sea, pero no podemos decir que todos los adolescentes son malos, que son rebeldes. Hay algunos adolescentes que sí, pero hay otros que no, que también son bien derechitos. Pero luego a Brígida también la diremos, bueno, pues de seguro ella tuvo que pasarse toda la vida así, tranquila, sola, una monjita. O sea, no, no, Brígida se casó. Bueno, su papá la casó. Ella era de, podemos decir, de la nobleza, de Suecia de su tiempo. Y fue, ella, su papá la casó con un noble también. ¿Y qué ella hizo en el matrimonio? O sea, se volvió, no, se portó bien también. Fue una muy buena esposa. Que no todas las esposas son buenas. Bueno, no sé, no sé. En ese tema no me metan a mí. Pero, ella fue buena esposa. Pero luego quedó viuda con sus ocho niños. Quedó viuda Santa Brígida. Matrimonio de 28 años. Tuvo. Pero luego quedó viuda. ¿Y qué pasó cuando enviudó? Ahí se desesperó, ahí dejó de creer en Dios. No, fue buena viuda también. Se consagró al Señor. Inclusive inició una comunidad religiosa. Por eso dice la oración colecta. Señor, mira, así como tú dirigiste la vida de Santa Brígida en cada etapa de su vida, pues que también nosotros sepamos dejarnos dirigir por ti. Porque es que crecen juntos el trigo y la cizaña. Crecen juntos. Entonces, en la iglesia, como puede haber gente buena, que hay muchas, pero hay muchos otros que no son tan buenos que digamos. Por eso no puede apartarnos de Dios. O nosotros no podemos caer en ninguno de los dos límites. Primero, ni pensar que todo el mundo es malo, ni pensar que todo el mundo es bueno. Sino que hay personas buenas y hay personas que están en proceso de bondad. Están en proceso de arreglarse. Están en proceso. Y es lo que dice también la primera lectura del profeta. Dice, pero señores, ustedes se la pasan, que el templo, que el templo, que el templo. Ajá, ustedes vienen al templo y no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, no digan que el templo. Porque yo no habito en sus corazones. Por más que ustedes vengan al templo. Porque una cosa es lo que ustedes ven aquí. Una cosa es lo que ustedes hacen aquí. Una cosa es lo que ustedes dicen aquí. Y otra cosa es lo que pasa cuando salen. Entonces, no tiene sentido. Y con razón va a decir Jesús en una parte del Evangelio. Es que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En pocas palabras, mis queridos hermanos, hermanas. ¿Qué es lo importante para nosotros como cristianos? No es solo escuchar la palabra de Dios. No es solo ir a la iglesia. Es poner por obra la palabra de Dios. Es hacer vida en nosotros la palabra de Dios. Solo ahí y solo así podremos ser dentro del sembrío, dentro de este campo del Señor. Señor, pues podemos ser trigo y no cizaña. Trigo y no cizaña. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos, pero se distinguen cuando crecen. Que podamos nosotros, por intersección de Santa Brígida, patrona de Europa, que podamos nosotros en cada etapa de nuestra vida, vivir conforme a la voluntad de Dios. Ser trigo siempre. Ser trigo pequeño, ser trigo cuando vamos creciendo. Y que nuestro fruto sea trigo. Que así sea. Amén. Con esta misma fe y esta confianza, pues elevemos como una sola familia nuestras súplicas al Señor. Que Él, en su inmenso amor y su misericordia, nos escucha. Para que la iglesia, en su predicación del nombre de Jesucristo, mueva los corazones a la fe y convierta a los que viven endurecidos por el pecado y el egoísmo, roguemos al Señor. Para que los, para que cuando hacen el mal, explotan a los más débiles y retienen el justo salario de sus obreros, reciban el don de la fe y vivan con ilusión en el camino del bien y la verdad, oremos. Que rogamos, oremos. Para que a los misioneros, a los que son perseguidos, a los que están cansados o desanimados, el Espíritu Santo les dé el don de fortaleza y consuelo, oremos. Que rogamos, oremos. Para que a nosotros, pueblo elegido por Dios, para celebrar la Pascua de Jesús, se nos dé el corazón dócil a su voz y vivamos cada día lo que profesamos en esta celebración. Seguimos orando también por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida matrimonial. Para que cada uno de nosotros, desde la etapa de la vida a la que el Señor nos ha llamado, pues sepamos ser trigo, sepamos servirle, sepamos vivir conforme a su voluntad, roguemos al Señor. Que rogamos, oremos. Estas súplicas que en voz alta te presentamos, y todas las que quedan en nuestros corazones, escúchalas, Señor, y dale cumplimiento según tu voluntad. Tú que eres Dios y vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los tracimos, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Les invito a que oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Dios misericordioso, que en Santa Brígida destruiste el hombre viejo, quisiste crear al hombre nuevo a tu imagen, concédenos, transformarnos del mismo modo, ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intersección nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, y aclamamos con los ángeles y con los santos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Bendito el que viene, oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Glorio y alabanza a ti, mi Jesús. Santo eres tu, mi Dios. Santo eres tu, mi Señor. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Glorio y alabanza a ti, mi Jesús. Alabado sea tu. Santo eres tu, mi Dios. Santo eres tu, mi Jesús. Mi Señor. Mi Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares, amable, Benito, Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Dale, Señor, el descanso eterno. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Brígida, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo compartimos un signo de paz. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad. Y danos la paz, danos la paz, Cordero de Dios, danos la paz. Aquí está Jesús, mis hermanos, hermanas, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás ni aparte de ti. Amén. Dios mío, no permitas que ir de nuevo a mi casa, ama y Dios, no permitas que yo lo sé, sin importar John laernamente심 Hay un Dios mío, vive dentro de mí, sin importar la capacidad. yo lo sé, vive dentro de mí, Dios mío, y Dios mío, lleno de amor vive dentro de mí hay un Dios lleno de amor vive dentro de mí yo lo sé yo lo sé vive dentro de mí yo lo sé yo lo sé vive dentro de mí hay un Dios perdonador reina dentro de mí hay un Dios perdonador reina dentro de mí yo lo sé yo lo sé reina dentro de mí yo lo sé Yo lo sé, reina dentro de mí. Aprendamos a buscarte siempre sobre todas las cosas, a ejemplo de Santa Brígida, y ser portadores ya en este mundo de la imagen del hombre nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué es la Eucaristía? Romero y Mayra Santos. También al Ministerio de Música que nos acompañó. Carlos Manuel. Muchísimas gracias y bueno, que el Señor nos siga bendiciendo grandemente. Amén. Gracias a todos ustedes los que nos acompañan desde sus hogares. Seguimos orando por todos nuestros enfermos, a nuestra Madrecita Santísima, interceda por ello. Y también pues, Santa Brígida, interceda por todos nuestros enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todas las personas de la parroquia asunción de Nuestra Señora, que nos han prestado estos lectores, le damos las gracias. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor, le rinde el honor, la música y la luz, el malmo, la palabra y el color? ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el menor.